Muy bien, y aquí estamos ya, en Gavana Chilco, para sortear justamente la moto que se viene anunciando durante todo este tiempo, lo que fue la fiesta con el esquivano Pablo Pachamé, así que, bueno Pablo, vamos a ver quién es el afortunado, pero primero vamos a explicar cómo es la situación, ¿no? Nosotros vamos a sacar un número, ese número va a ser el favorecido, y el único requisito que tiene que tener es el taloncito, ¿no Pablo? Exactamente. De no ser así, decir, de esa persona, nosotros después vamos a tener la posibilidad de sacar dos números más, que no lo vamos a nombrar, pero sí vamos a decir el número, y en caso de que la persona favorecida en primer lugar no tuviera el talón, pasaríamos al segundo, pero solamente vamos a dar los números para que el que esté en su casa, por lo menos sepa que tiene esa chance, ¿no? Exacto. Bueno, perfecto. Todo tuyo Pablo. Bueno. Vamos a dar un número. Sin mirar, sin mirar. Mirando la moto si querés. La moto la tenemos ahí, preciosa. El ganador sería esta, perfecto. Va Cristian Gómez, y el número es el 249. Cristian Gómez, entonces, yo lo voy a acercar despacito, él por ahí va a ser más fácil que me acerque yo. Ustedes por ahí lo van a poder ver, ahí creo que hay un poquito de luz. Ahí está. Lo vamos a dejar quietito, que la gente lo vea, al total estamos en vivo, acá en Gavana, si alguno le quiere avisar, o por ahí tiene la fortuna de estar viviendo, se lleva ese motón que está ahí, que lo tenemos acá, ¿no? Cristian Gómez, esto queda en manos del escribano, pero vamos a sacar los suplentes porque hoy hay cosas, si en esta oportunidad Cristian nos está viendo y quiere acercarse a Gavana, nos ahorra el trabajo. De todos modos, los suplentes los vamos a sacar igual, con número nomás. ¿Dos más? Exactamente. Sí, dos números más, uno. Es el primer suplente. El número sería el 1363. Perfecto, sí, sí, 1363, lo voy a tapar acá, yo voy a acercar así para que lo vean, ese es el número, 1363 y tapamos el nombre solamente para que sepa el favorecido que lo tiene, ahí está. Entonces, queda en 1363.